El acompañamiento de un joven al mes en el Centro de Atención Carlos Lleras Restrepo, La Pola, cuesta unos dos millones, mientras tenerlo en el programa Ícaro representa una inversión de 371 mil pesos. Eso demuestra que es más viable trabajar en la prevención. Ícaro es una estrategia de la Alcaldía de Medellín en la que se da a conocer la oferta institucional a los jóvenes que están en riesgo de vincularse a combos y caer en el consumo de drogas. La medida que los acercamos, los conducimos, aprendemos de ellos y que ellos a su vez aprendan de sí mismos, de cuál es su oportunidad, cuál es su proyecto de vida, logramos hacer que aporten a la sociedad. No se trata de ser el mejor joven de la ciudad, sino de formar los mejores jóvenes para la ciudad. Para mí es muy bueno, porque aparte de que uno se beneficia, le colaboran a uno, tanto personal, pues a mí me ha beneficiado demasiado. Ícaro es integrado por cerca de 600 jóvenes entre los 14 y 28 años.